¡Baila, Laura! ¡Baila! ¡Laura no va bailando! ¡Laura no va bailando! ¡Baila, Laura! ¡Laura no va bailando! ¡Baila, Laura! ¡Laura no va bailando! ¡Baila, Laura! ¡Baila, Laura! ¡Laura no va bailando! ¡Uy, chiquitazo! ¡El que toque la silla! ¡Ya ven, ya ven! Bueno, si tocas la silla pierdes. Si te vuelves a hacer el lesionado pierdes, güero, ¿eh? ¡Roja! ¡Ya ven! ¡No vas a dejar de químela! ¡Mi necesidad de verte, ya está la químela! ¡Cúrate! ¡Ya! ¡No quieres llorar? ¡No! ¡Ah! ¡Dame! ¡You got it, Dame! ¡Dame! 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 ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!